El Toraza, dentro pase, impara un vuelo para Ávila, se va, va, Wanchofe habilitado, allí va Ávila, goool, de no crear, otra vez Wanchofe, otra vez Ávila, Huracán 3, cerca de la primera, Atlético Tucumano 1, lo hizo Wanchofe. Al cronómetro le quedan 10 segundos finales, la última pelota Huracán quiere empatar al centro de Romero Agamara, adentro Wanchofe, gol, 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 gol Y será lo que ya fue ¡Vamos, Ávila! Tres para Espinoza, el centro para Guanchope ¡Atención le dio a Guanchope! ¡Pegó en el travesaño! ¡Pegó en el travesaño! ¡Qué golazo que era y al córner! ¡Qué placer verte otra vez! ¡No decimos sin hablar! ¡Hoy me toque a empezar! Y será lo que ya fue Nuestro amor renacerá Con identidad pasión Almas sin transmutación Nuevos cuerpos ¡Qué serán! ¡Gracias por ver el video!